La abogada de presos políticos, Yunarki Martínez, denunció que los jueces están violentando los plazos procesales en los juicios contra los actos convocados. Hoy, una jueza declaró incompetente de conocer el caso de Richard Saavedra. Procesos judiciales en contra de los autoconvocados con violación de derechos humanos a todas luces y de igual manera también violación a los plazos procesales, a lo que establece nuestro Código Procesal Penal. En lo que respecta al juicio de Richard Saavedra Sedeño, el día de hoy se nos convocó por parte del juzgado primero distrito de juicio a juicio oral y público. Sin embargo, la juez en sala se inhibió de conocer del mismo, mandó el expediente al Tribunal de Apelaciones, habiendo una retardación de justicia. Si un juez o jueza quiere inhibirse de conocer de algún expediente de autoconvocado, desde el momento que está en su jurisdicción, que llegó a su sala, que llegó a su despacho, debe de hacer pronto trámite para evitar esta violación en los plazos procesales. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Gabriel Renan Ramírez, que los expedientes vienen de Masaya, se declaran incompetentes en Masaya, los trasladan a Managua, luego Managua se declara incompetente. Por ejemplo, la de la Cardoza, en vez de dictar, según el artículo 134, la orden de libertad de Gabriel Renan Ramírez, lo que hizo fue declararse incompetente, lo regresa a Masaya, Masaya se declara incompetente y lo vuelve a regresar a Managua. Quiere decir que están jugando con la libertad, aparte de estar jugando con la libertad, están jugando con el mismo Poder Judicial, porque están viendo a los funcionarios como un títere y nos están viendo a nosotros como cualquier cosa. Obviamente, quien es el mayor afectado es el privado de libertad, porque el derecho a la salud no se garantiza, el derecho a la alimentación, el día de hoy, el sistema penitenciario. Quiero hacer esto extensivo, esta denuncia. Ellos no están registrando a los autoconvocados en la lista. ¿Qué quiere decir? Que cuando el familiar quiere ingresar la comida, no la agarre el sistema penitenciario. La hermana del preso político demandó que sea liberado, porque los plazos procesales ya vencieron y él debiera estar en libertad. En este caso, pues exigimos la pronta liberación de mi hermano. Como lo decía la doctora, la comida no se nos permitió pasarla, alegando de que él no se encontraba en los juzgados, cuando de hecho subimos a sala y él estaba ahí. Pues la verdad es que queremos un juicio transparente y que se han liberado todos los presos políticos. Noticias 12, Armando Amaya.